Bueno, bienvenido a todo y todo a mi canal, mi nombre es Alejandro Freiste y hoy vamos a hacer un nuevo video sobre un review de la diptera. Como pueden ver. Primero que todo, lo siento por no subir el video, si llevo tiempo de subir el video. Pero eso, ya vamos a volver ya que estoy igual ya muchos miembros de mi clavícula, recuperado, ya que ya sé todos los proyectos que tengo pendientes. Entonces ya podemos seguir haciendo videos como siempre y mejorando el contenido y etc. Entonces, comenzamos. Primero vamos a comenzar con los componentes que se ven siempre a vista. Primero el marco. Como ya saben, marco es Prodigy, blanco es color, es un color original. Ahí se ve abajo el nombre y eso. El manubrio es Zoom igual que la T, la misma marca, blanco es la 2 igual, la misma marca y viene junto. Los puños son puños genéricos, normales, no tienen mucha importancia. Son puños normales, de esos los malitos se puede decir. Sí, bueno, estos son los puños que tenemos. La dirección, la dirección, no sé cómo se llama. Ahí se alcanza a ver un poco. Igual tiene óxido. Tienen varios detalles que salen al comando poco a poco. Eh, ya. La dirección es sellada. Le conozco la marca exactamente. O sea, alcanza a ver un poco pero no sé cuál es. El freno. Tenemos un freno Shimano, normales o convencionales, comunes. Caliper igual es lo mismo, común. Como se puede ver. El disco igual, un disco también común. Como todo, igual esto fue un proyecto relativamente económico. Entonces, vamos a ver qué es eso, económico. Como pueden ver. Ok, el sillín. Igual es lo mismo, sillín normal, común, corriente. El aro, es un aro genérico. No tiene marca. O sea, no es una marca específica. La masa sí es una Novatec. El piñón, piñón común, como se puede ver. Es normalito. No tiene mucha ciencia tampoco. Eh, viene ya integrado a la propia masa. No se desarma. O sea, se desarma pero no se propone que hacer ni nada. Es sólo para este tipo de piñón. Las bielas son una Rubatic. Eh... Sobrada Rubatic. Caja, eso sí. La caja es 83 y es 68 el marco. Entonces, como no tengo... Quiero ponerle bielas que saben qué pasante. Mientras tanto le puse esta. Eh... La cadena, normal, igual. La corona es de 36 dientes. Porque acá es de... Eh... Se movió... Por acá dice. Es de 15 dientes. Atrás. Entonces la combinación va bien. De 36 y 15 va bien. Los neumáticos son genéricos. Los neumáticos chinos. Que son la copia de los Maxim. Pero la verdad, para esta me ha ido bien, la verdad. Tienen buen tacto, la verdad. Son cómodos. Y son anchos. Son 6 puntos. Son 2. A ver. Son 2.35. Que son anchos relativamente. Por una debil. Los pedales. Eh... Se me olvidó cuáles son. Esta marca. Como pueden ver. Una marca normal. No... Se me olvidó cuáles son. Si... Es que la verdad este. Los componentes. No se. Se me olvidó el componente. De este pedal. El modelo. Pero son buenos los pedales. ¿Viste? No les trae... Este pedal. Tiene varias historias. Y... No tiene juego. Nada. Así que son buenos. Son buenos pedales. Acá bueno. Tengo una terrible machine. Para aguantarlo. Porque... Están rotos. Ese. Están rotos. Entonces... Yo voy a hacer una machine. Y cosas así. Para poder aguantarlo. Ahí se puede ver. Ahí. Que está quebrado. Así que bueno. Entonces... Eso. Tengo una machine ahí. Ya. Eh... Por atrás. Creo que ya estamos. Sí. Es bonita la verdad. Ya. Eh... La horquilla. La horquilla es una clock shock. Aro 29. Se puede ver el espacio que queda. Pero la verdad es buena. Una horquilla que viene con bloqueo. Es mecánica. La horquilla en sí. Normalmente no viene lubricada. Entonces la abrí por acá arriba. Y por abajo. Y le eché aceite. En las dos barras. Era lubricada. La masa delantera. Es una fórmula. Acá sale. Fórmula. Que son marcas. Son buenas. Relativamente buenas. El aro es un disybull. Disybull. El negro. Tengo el mismo neumático que atrás. Lo copia de los Maxi. Que esto lo tengo al revés. Lo tengo que cambiar. Eh... Y eso. Tiene cámara. Las dos son con cámara. No son con tubular ni nada. Y acá la tenemos. La verdad. Fue un proyecto bastante económico. No me costó mucho. Que digamos. Y... Ha servido bastante. La verdad. Para hacer trucos. Etcétera. Así que bueno. Vamos a hacer unas tomitas. Te la viste ahora. De verdad. Me gusta. Me gusta. Poníamos que simple. Y... Listo más grande Y... �ar. Gracias por ver. De nuevo. 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 Sezo sensible. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. tenemos la demo y bueno, su like para hacer el review